Hola a todos, soy el 95, estamos aquí en un nuevo vídeo, algo rapidito para informaros rápidamente de que se han mostrado los trofeos de Dima Cry 5 En la descripción del vídeo tendréis el link para que veáis toda la lista al completo de los trofeos y logros que tendrá el nuevo Dima Cry 5 Yo personalmente no he visto ninguno porque no quiero spoilearme, pero gracias a Festo, nuestro amigo Festo, sabemos que no hay ningún spoiler importante Así que quien quiera puede verlo perfectamente, sin embargo mi recomendación es que no lo veáis porque bueno, aunque no tenga ningún tipo de spoiler Así nos guardamos algunas sorpresitas para el juego, ¿vale? De todas maneras, para quien quiera, pues lo dicho, ahí tenéis en la descripción del vídeo el link Y sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo vídeo o directo Hasta la próxima